Y se llama la gelatina A verle más de la mano que come gelatina Es que no invitan Eso A los que les toca un poste de listo Ahí va mi número telefónico Para los contratos de whatsapp Porque ya está haciendo el señal Manten un whatsapp Y por ahí estamos para los contratos En el face estoy con Luisín Martínez El Mora y sus teclados Tenemos en el canal de Youtube El Mora y sus teclados Ahí va a salir este baile Y lo vamos a subir En el canal del Mora y sus teclados En Youtube Y en el face estamos con Luisín Martínez El Mora y sus teclados Y se llama la gelatina Yo hoy tengo una novia Se llama José Fina Pues cuando baila suelta Parece gelatina Yo hoy tengo una novia Se llama José Fina Pues cuando baila suelta Parece gelatina Ella sigue bailando No deja de bailar Luego enseguida todos Empiezan a gritar Ella sigue bailando No deja de bailar Luego enseguida todos Empiezan a gritar Que baila suelta 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 Y los que están bailando, manos, manos arriba, manos, manos arriba Mujerá, manos arriba, mujerá, manos arriba Saltando, 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 saltando Y el grito de las mujeres Y arriba Michoacán y con el cocho El notable Michoacán, el notable Michoacán El notable Michoacán, el notable Michoacán Paso de tierra caliente, paso de tierra caliente Michoacán Es el Buzana, Buzana Michoacán, Buzana Michoacán, Buzana Michoacán Campanaré, campanaré, campanaré A ver un pinche grito de las guachas de Michoacán ¡Pospecuche el brito de las guachas de Michoacán! ¡Pospecuche el brito de las guachas de Michoacán! ¡Pospecuche el brito de las guachas de Michoacán! Y arriba Michoacán, arriba Michoacán Luego sexto y bailando, yo la quiero besar Quiero por mí la mirar, se pase de rogar Luego sexto y bailando, yo la quiero besar Quiero por mí la mirar, se pase de rogar Ella siempre es bonita, me gusta pachatear Con mi movilita, ella empieza a jugar Ella siempre es bonita, me gusta pachatear Con mi movilita, se me empieza a jugar Que baile, que baile, que baile José Fina A verla le pusieron, toda esta gelatina Que baile, que baile, que baile José Fina A verla le pusieron, toda esta gelatina Que baile, que baile, que baile José Fina A verla le pusieron, toda esta gelatina Que baile, que baile, que baile José Fina A verla le pusieron, toda esta gelatina Y el grito de las mujeres bailadoras Y llena de rumbo con su ritmo y sabor El mora y sus teclados Y báilale guacha Y el grito de las guachas michoacanas Y el grito de las guachas Y que siga bailando Josefina Y dice Luego si estoy bailando yo no quiero besar Pero porque la miran se me hace derrogar Luego si estoy bailando yo no quiero besar Pero porque la miran se me hace derrogar Ella siempre es bonita y le gusta bachallar Cuando se movidita se me empieza a jugar Ella siempre es bonita y le gusta bachallar Cuando se movidita se me empieza a jugar Que baile, que baile, que baile Josefina Y con la suerte avanzamos para todos ustedes A ver quien escucha el tucanazo Su llamo el tucanazo Su llamo el tucanazo Corte rico Se mueve todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Corte rico Se mueve todos Tal se puede quedarse en tu lado Cuánto ritmo se mueve todo Tal se puede quedarse en tu lado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y dévanse los brazos Ahora todos dicen así Bailemos con el cuca, bailemos con el anzo Bailemos con el cuca, 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 liso Bailemos con el cuca, bailemos con el anzo Bailemos con el cuca, 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 liso Mujerá manos arriba, mujerá manos arriba Mujerá manos arriba, saltando, saltando Saltando en el pie, saltando en el pie Abajo, abajo, abajo Y el grito de la sugerencia Costa Rica, se mueve todo Este es el baile de tu canazo Costa Rica, se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levante los brazos Ahora todos dicen así Bailemos con el zuca, bailemos con el nason Bailemos con el zuca 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 nason Bailemos con el zuca 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 nason ¡Gracias por ver el video!